Está en el mes de octubre y es un momento en donde, bueno, mucha gente comienza de alguna manera a planificar sus vacaciones, por lo menos la gente que puede en este contexto tan complicado. Pero siempre hay un público, sobre todo un público del segmento de alta gama, que, bueno, puede darse a lo mejor algunos lujos de viajar a lugares a donde quizás el común de la población no puede viajar. Y es un segmento que viene creciendo fuertemente, sobre todo en los últimos años después de la pandemia. El segmento, les decía, premium, el segmento de alta gama. Y vamos a hablar con alguien que conoce desde el negocio, porque, bueno, ella nos va a contar también un poco cuáles son las particularidades de este tipo de viajes y de viajeros puntualmente, para que, bueno, les decía, nos cuente un poco, bueno, cómo está el panorama hoy de cara a las próximas vacaciones de verano y de cara, en realidad, a lo que se viene, porque es cierto que el turismo cada vez se está desestacionalizando más y en cualquier momento del año quizás es bueno para viajar. Así que ya la tenemos contactada desde el otro lado de la línea, María Inés Gandolfi. Ella es líder de alta gama de Travel Selvies, justamente el segmento premium del que les estaba hablando, María Inés, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, sí, buenos días. ¿Cómo andas vos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, gracias por la presentación. No, por favor. Bueno, queremos que nos cuentes, vos que sos experta y especialista en lo que tiene que ver, sobre todo, con este tipo de viajeros, ¿no? El viajero premium, que uno va viendo y leyendo algunas publicaciones y se ve informando, como justamente decíamos, este segmento ha ido en crecimiento en los últimos años, no solamente aquí en Argentina, sino a nivel mundial. Y queríamos que vos nos cuentes un poco más en detalle cómo se está desarrollando justamente el segmento de alta gama. Sí, sí, cómo no. Bueno, también como bien decías anteriormente, posterior a la pandemia, nosotros vimos que este viajero de lujo incrementó, fue el primero en volver a viajar, en cuanto se levantaron las restricciones, y fue también el que continuó viajando en épocas difíciles para lo que fue el turismo en Argentina. Y nosotros vimos que, posterior a la pandemia, bueno, del lado del viajero, comenzaron, este tipo de clientes comenzaron a demandar un mayor asesoramiento y a demandar los servicios de un agente de viajes, quizás a aquellos que no lo hacían. Y también a nivel producto, vimos cómo creció, digamos, el requerimiento de servicios más privados, ¿no? Que lo privado y lo exclusivo es como el nuevo lujo. Entonces, allí vimos nosotros, desde la agencia de viajes, cómo el viajero de lujo que puede acceder a este tipo de servicios requería el alojamiento en villas privadas y recluidas, o en yates con tripulación, entonces saliendo de los hoteles de grandes cadenas o de los cruceros de lujo, pero saliendo a servicios más privados. Claro. Y eso, digo, vos lo emparentas, este tipo de comportamiento que se dio después de la pandemia, que justamente mucha gente a lo mejor se quedó con eso del tema de la pandemia y requería tener seguramente más privacidad a la hora de viajar, se dio un poco por eso. Claro. Eso se dio específicamente posterior a la pandemia. Posterior. Pero fueron, pero fueron, pero es algo que vino para quedarse, ¿no? Sí, sí. Quizás antes el viajero no pensaba que una agencia de viajes podía intermediar en este tipo de servicios, y nosotros siempre lo pudimos hacer, pero ahora tenemos mayor oferta. Claro. De villas privadas, este, hasta hay algunos hoteles de cadenas que abrieron, este, villas dentro del complejo hotelero. Ajá. Este, y bueno, y también el charteado de yates, que, bueno, quizás antes era un producto que estaba destinado a unos pocos, y hoy hay muchos más clientes interesados y también muchos más clientes que pueden acceder a este servicio, ¿no? Y por lo general este tipo de viajeros ¿también requiere jet privado, por ejemplo, para transportarse o no? ¿O viaja, sí, en primera clase, pero en líneas regulares? No, sí, se dan las dos cosas. El que tiene el avión, nosotros arreglamos lo necesario. Hay clientes que tienen su avión propio, entonces nosotros arreglamos lo necesario, digamos, la documentación necesaria en los aeropuertos de destino. De destino, claro. Claro. Y hay otros que sí viajan en aerolíneas comerciales y, bueno, las diferentes aerolíneas, según la ruta, ofrecen esta categoría, digamos, de primera ejecutiva y algunas premium economy destinadas para este tipo de clientes, ¿no? Y, Marínez, digo, obviamente estamos hablando de un segmento de la población muy pequeño, digo, y más en este momento, a lo mejor de crisis, en donde, bueno, se supone que este segmento justamente no le impactará crisis, pero, bueno, a lo mejor puede ser que algunos que estaban adentro ahora estén un poco por afuera. ¿Ustedes tienen más o menos calculado qué cantidad de viajeros puntualmente en este segmento hay en la Argentina? Y no tenemos en la Argentina porque no captamos el 100% del mercado, ¿no? Claro, ustedes tienen en general. Claro. Lo que sí nosotros vimos es que ya recuperamos los números con respecto al 2019, que para el turismo fue el último año activo, y, de hecho, nosotros hemos crecido un 40% en facturación con respecto ya al año pasado. Entonces, bueno, no tenemos el total de viajeros que hay en la Argentina porque, bueno, no... Pero es un segmento, digamos, que se mantiene más allá de la coyuntura macro, digamos, está como afuera de lo que pasa en el mundo real. Sí, para nosotros como agencia, para nosotros como agencia, es el 20% de la facturación es este turismo de... O sea, son estos viajeros de lujo. Claro. ¿Cuáles son los lugares a donde más apunta, digamos, donde más va, donde más visita este tipo de clientes? Y, bueno, los lugares, digamos, en lo que es alta gama del año pasado, los destinos top fueron Miami, Madrid y París. ¿Sí? Ahora, justo, cerramos, digamos, la época, estamos cerrando la época de Europa, ¿sí? Que nosotros lo solemos vender en febrero, marzo, se empieza a vender Europa para viajar hasta noviembre. Entonces, las puertas de entrada a Europa de Madrid y París son siempre muy importantes, pero bueno, como destinos, Madrid y París, y en destinos nacionales nosotros medimos que el viajero de alta gama dentro de Argentina, las dos ciudades principales que visitó fueron Ushuaí y Bariloche. Ajá. Digamos, argentinos que deciden visitar en Argentina con un paquete premium, digamos. Claro, exactamente, con servicios todos en privado, personalizados y con hoteles de lujo. Ajá. y lugares así más exóticos, no sé, pienso en las Islas Maldivas o ese tipo de lugares, ¿se da también o no tanto? Sí. Los viajeros de lujo prefieren lugares más tradicionales a lo mejor. No, 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 siempre, siempre buscan, este, bueno, siempre están, no hay una generalidad, ¿no? Claro, claro. Este año en 2023 sí hemos vendido viajes a las Islas Maldivas este, a, bueno, también a Dubái, se retomaron los viajes a Dubái, este, como mencionaba anteriormente, tuvimos un viaje por Italia y Croacia armado a medida que incluía el alquiler de, de un yate en Croacia, que es un destino ideal para, justamente, para visitar, este, con goletas, después también vemos el destino Japón, que en este tipo de viajeros está en auge. Ajá. ¿Y eso por algo en particular o porque, bueno, se da a veces, no sé si son modas, pero, se da este tipo de... Y Japón, bueno, Japón es un, es un país que estuvo mucho tiempo cerrado por la pandemia y recién este año abrió sus puertas y había muchos viajeros, justamente, de este segmento que tenían el destino en mente y, bueno, justamente, debido, debido a que estuvo mucho tiempo cerrado, ahora no es un país que sea muy accesible económicamente, ¿no? Claro. Entonces, los viajeros que enseguida viajaron a Japón, nosotros vimos en 2023, ya viajamos, armamos varios, este, varios itinerarios, justamente, fueron viajeros de este segmento de lujo y de alta gama. Y ustedes tienen un promedio, digamos, aproximado de cuánto, qué presupuesto requieren este tipo de viajes, presupuesto por persona, ¿no? Me imagino que va a variar muchísimo de acuerdo a lo que se va pidiendo, pero a lo mejor un piso, digamos, lo que medimos, claro, lo que medimos en realidad es el, es el, es la tarifa por noche promedio que gasta este tipo de cliente y la tarifa promedio que pagó en el 2023 fue de 550 dólares, ¿sí? No medimos el gasto total porque, bueno, depende de la cantidad de días, depende si viajó en business, en ejecutiva, si viajó con su propio avión, este, entonces, lo que a nosotros nos da el nivel de gasto es ese promedio por noche de hotel. Que es una tarifa, digamos, que está en consonancia con lo que puede salir un hotel cinco estrellas en Europa, ¿no? Claro. Exactamente. Claro, sí, bueno, hay de 1.200 euros. Sí, hay de mucho más caro. Claro, claro, pero bueno, nuestros viajeros en el 2023 la tarifa promedio fue de 550 dólares en la noche. Y hablamos de argentinos que a lo mejor, bueno, pueden hacer este tipo de viajes, pero también se está dando la particularidad de que muchos extranjeros están llegando a la Argentina, sobre todo también por el tipo de cambio. No sé si es una variable que a este tipo de viajeros les mueva mucho su aguja, pero bueno, ¿cómo estás viendo también, digamos, todo lo que tiene que ver con el turismo receptivo en este caso? Sí, bueno, claro, este tipo de viajeros, digamos, no le afecta. No se fija, digamos. No, 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 no. Y nosotros desde el segmento no trabajamos con turismo emisivo, sino con turismo receptivo. Receptivo, perfecto. Claro, Travel Services sí tiene su unidad de turismo receptivo y lo que sí quizás se puede ver es el incremento al haber al haber tanta demanda, lo que sí se puede ver es el incremento en las tarifas de hoteles de lujo acá en Argentina. porque, bueno, al haber tanta demanda y los hoteles tener niveles de ocupaciones altos en Argentina por el crecimiento de los turistas extranjeros, bueno, se ve justamente un aumento en las tarifas que también impacta a los nacionales que viajaron por Argentina este año. Entonces, a lo que puede afectar desde nuestro lugar es a eso, a un incremento en las tarifas debido al aumento de la demanda. ¿Y cuáles son los destinos que más buscan a lo mejor los extranjeros que vienen a disfrutar digamos de un viaje de alta gama a Argentina? A ver, en lo que es alta gama hay, nosotros tenemos hotelería en Ushuaia, en Bariloche, en Iguazú y creo que, bueno, y por supuesto Buenos Aires y Mendoza. Ajá, ajá. Digamos que esos son a lo mejor los destinos más buscados por este tipo de viajeros. Sí, exactamente. Para ir cerrando, contanos un poco para cerrar con algo un poco más distendido, ¿qué fue lo más raro que te pidieron o el servicio que vos dijiste, uy, mirá lo que me pide este cliente? Digo, me imagino que debe haber algunas cosas que quizás se salgan un poco de lo común y bueno, y usted obviamente como agencia hará lo posible para cumplir, ¿no? Sí, bueno, a veces lo que sale de lo común quizás no tiene que estar directamente relacionado con los viajes, ¿no? Porque este tipo de viajeros, para este tipo de viajeros el asesor de viajes es su persona de máxima confianza. Nosotros justamente lo que venimos a través de todos estos años es construyendo una marca de peso y una relación de confianza entre el viajero y el asesor y bueno, entonces, bueno, muchas veces los pedidos extraordinarios están muy relacionados con documentación de último momento o conseguir diversas formas de pago o conseguir proveedores para servicios que escapan del hotel, el aéreo y el traslado. Claro. Bueno, nada, también pasaportes a último momento y a última hora, certificados de vacunas, digamos, asesoramiento con cuestiones que no están directamente relacionadas con los viajes, pero que el asesor de viajes de lujo está preparado para ayudar en eso, ¿no? Para hacerlo. Claro, para hacerlo. y bueno, algo que recuerdo que me han comentado un vendedor es, por ejemplo, el alquiler de un auto de alta gama en Miami o en Roma, poder manejar una Ferrari en Italia, o no sé, también diversas, hoy el lujo está muy unido a las experiencias auténticas, ¿no? Entonces hemos, claro, hemos tenido también pedidos de vivir una vendimia en California o ya digo, o preparar una cena especial si es un aniversario o quizás una luna de miel, una cena especial, bueno, nos pasó justamente en Dubai que nos han pedido reservar el Bujelalab para una cena especial. Entonces, bueno, son muchas cosas que los contactos... Experiencias que uno quiere vivir seguramente y que seguramente no va a volver a vivir y bueno, y por eso se lo requiere. Te hago la última, ahora sí. ¿Qué importancia tiene y qué importancia le das a este tipo de viajeros a lo que tiene que ver con los sustentables? Digo, en este momento en donde también es un tema que está tan en el tapete, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, hay un interés creciente por preferir las propuestas de turismo sustentable, de hecho, nosotros dentro de nuestros proveedores preferidos ya tenemos más de 50 proveedores que tienen certificados digamos de proveedores sustentables, no solo por el cuidado del entorno sino que manejan economías circulares o baja emisión en carbono o tienen programas de reciclaje, cuidan el consumo energético y bueno, y esto quizás se empezó a ver a nivel empresarial, ¿no? Pero ya los viajeros preguntan o prefieren este tipo de prácticas también a la hora de sus viajes de placer, ¿no? Entonces, bueno, cada vez nosotros tenemos más capacitaciones y más proveedores que nos comentan que lograron el certificado de empresa sustentable por todas estas prácticas que acabo de comentar. Sí, es una tendencia que se está dando no solamente en la industria de los viajes de alta gama sino en la industria de los viajes en general y obviamente es algo que llega para quedarse con lo cual seguramente cada vez más proveedores van a alinearse justamente a este tipo de conductas, ¿no? Sí, sí, en Argentina y en el mundo. Bueno, hay países que son sustentables digamos de por sí que muchas de sus propiedades no sé o Costa Rica o Berice acá en Centroamérica son países que tienen muchas áreas protegidas y exigen a sus hoteles y a sus digamos proveedores receptivos este tipo de prácticas pero bueno ya hoteles también en grandes ciudades están certificando para poder ser sustentables. Marina te agradecemos muchísimo el contacto muy interesante todo lo que nos contaste y bueno te dejamos seguir trabajando seguramente en esta época del año tiene mucho movimiento así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos por el tiempo. Fue Marina hasta luego líder de alta gama de travesar de la